Desde la Fundación Peratarrés ofrecemos cursos de programación abierta vinculados con el mundo del ocio, de la acción social y de la gestión de entidades, donde responden a una metodología de formación continua adaptada a las personas adultas o a la sociedad actual. Dentro de la programación abierta encontramos diferentes modalidades de impartición basadas en los siguientes aspectos pedagógicos que permiten al alumnado alcanzar su aprendizaje de forma significativa, aprendizaje colaborativo, flexible y personalizado. El protagonista es el alumno, desarrollo de competencias y recursos digitales multiformato, multimedia e interactivos. Por tanto, las modalidades que podrás encontrar dentro de la PO son Online. La formación online se realiza íntegramente online a través de una aula virtual, sin horarios prefijados ni desplazamientos. Online en directo. La formación online en directo se imparte mediante sesiones síncronas, es decir, en tiempo real, donde el alumno debe conectarse al aula virtual en un horario determinado. Presencial. La formación presencial consiste en llevar a cabo la actividad formativa en un sitio físico y en directo. Y por último, mixta. Dentro de la formación mixta encontramos, por un lado, formaciones mixtas presenciales, es decir, presencial más contenidos y ejercicios online, y por otro, formaciones mixtas en directo, Zoom más contenido y ejercicios online.